Peñarón lo va a ganar mientras tengan a Bruciada en el arco. Tienen a Zascarelli de suplente, un golero titular con experiencia, y siguen con Bruciada en el arco, mandándose macanas y macanas y macanas. A Bruciada los salva la defensa. ¿Sos hincha de Peñarol? Sí, soy hincha de Peñarol y tengo un hijo jugando en Peñarol. Soy hincha de Peñarol y tengo un hijo jugando en Peñarol. No me digas nada. No me digas nada. Soy la mamá de Frascarelli. Escuchame. No tengo razón. Nunca prevé que tu vieja va a aparecer. A ver, si después entras a escarbar un poco más profundamente en el tema, puede llegar a interpretar, porque una madre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo. Eso está en la tapa del libro y siempre es perdonable una situación de este tipo. Pero debe haber sido complicada en el comienzo, ¿no? No, obvio. No creo que ella haya hecho eso con mala intención, sino con la intención de, en el anonimato en principio, que era ayudarlo él y nada, después se terminó vendiendo sola. Totalmente. Aparte que Gastón no me atendía el teléfono y era peor para mí porque me hacía la cabeza. Tienda inglesa presenta Esa es mi mamá. Te lee cuentos para dormir y se duerme ella. ¡Esa es mi mamá! Cree que baila genial, pero es de madera. Esa es mi mamá. Llamó a una radio para que corran al golero titular y te pongan a vos. Esa es mi mamá. ¡Feliz día a la mamá de Frascarelli y a todas las mamás! Día de la madre en tienda inglesa. ¿Tu vieja qué dice ahora, por ejemplo, cuando vio a una radio comercial? No, no puedo creer. Aparte no le había dicho nada y... Ah, no le había dicho nada. No, no. Había dejado a que lo viera a ella. Y está, no. El primero no había entendido que era yo. Tu vieja pasó a ser, dicho esto con profundo respeto, como el hermano del Japón. Una cosa así, puede ser así. La madre de Frascarelli. Sí, sí, fue algo... Bueno, se usa mucho ahora en las redes sociales la mamá de Frascarelli.